hola qué tal mi gente cómo andan bueno hoy vengo a contar algo que me pasó una anécdota hace poco hace un mes más o menos pero antes de contársela te invito a que me sigas en redes sociales en facebook instagram y twitter como el s ok y te invito a suscribirte a este canal activar la campanita de notificaciones para que te aviste cuando suba un video nuevo y bueno comencemos muy demo y bueno fue hace más un mes en una fiesta ahí así que esto es muy cortito así que no de verdad no va a ser muy largo pero voy a intentar hacerlo largo por lo menos que dure más tiempo que nosotros así estábamos en la fiesta así y de repente viene alguien y me dice vos sos el youtuber y me dice guau para mí fue re guau porque nunca me esperé eso mis videos no son muy graciosos no son muy interesantes que se diga que venga alguien y me pregunte y me diga que me reconozca así por por youtube ya es por mí es un guau es muy grande y bueno la verdad que para mí mucho a pesar ya que tengo poquitos suscriptores y que te conozcan así te reconozcan te conozcan y te digan vos sos el youtuber es re guau para mí bueno era eso no hay mucho interesante pero bueno para mí quería contarlo porque es algo que no me esperaba todavía y bueno fue re guau así que bueno antes de despedirme voy a estar empezando a mandar saludos a todos los que comenten este video o lo compartan con este video o lo compartan con este video o lo suban a la historia de instagram y me etiqueten o los que comenten aquí voy a empezar a mandar saludos así que bueno antes de irme te invito a suscribirte a este canal dale like activa la campanita de notificaciones y nos vemos en la próxima gracias chau y